Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a presentaros la primera de las categorías de la gala espectral 2022 de la que hablamos en el día de ayer Hoy vamos a ver la primera categoría de premios, son 22 premios y os los voy a presentar, os voy a mostrar a los nominados y os voy a enseñar Cómo se vota, la verdad que tampoco tiene mucha complicación, pero sé que hay alguno al que a lo mejor le cuesta un poquito Así que vamos a verlo ya chicos y esto es lo primero que veréis, vale, voy a rellenarlo como si yo fuese uno de vosotros, vale Que va a rellenar esto y bueno, pues lo vamos a ir viendo poco a poco Vale, esta es la primera pantalla que vamos a encontrar, que bueno, votación de la gala espectral 2022, bueno, podéis leer si queréis, lo leo, sí, lo leo Vota a vuestros favoritos para las diferentes categorías de la gala espectral 2022 Recuerda votar un jugador para cada ranking, vale, esto lo he ajustado yo, no podéis votar ya más de uno por cada ranking, así que da igual Pero bueno, ahí tenéis la puntuación, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues el primero suma 6, segundo 4, tercero 3, cuarto 2 y el quinto suma 1 punto A partir de quinto no suma 1 punto Aunque hay algunas en las que hay sexto, séptimo y quizá octavo, no lo sé Ahora lo revisamos Como dice ahí, esto es un momento especial del último año en el canal Si no has consumido la mayor parte de contenido te recomiendo que no votes porque tus votaciones pueden estar condicionadas a una única serie o contenido Esto al final es evidente, ¿no? Si ha habido, ¿cuántas ha habido? ¿6 series de modo carrera este año? A ver, repasamos, eh, Monaco, Manchester United, eh, Eibar, Barcelona, Real Madrid, Ríos 2 Sin contar el modo carrera de suscriptores que no estará dentro de estas votaciones sino que tendrá una categoría aparte Son 6 modo carrera, hombre, si has visto 2 modo carrera de 6 Pues evidentemente tus votos van a ir a los jugadores de esos modo carrera ¿No? Es lógico Lo suyo es que hayáis visto, no sé, un 70-75% del contenido, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para que vuestro voto sea representativo de verdad Pero bueno, da igual, si queréis votar tampoco os puedo impedir que lo hagáis Vamos a ver cómo funciona todo esto Lo primero, un correo, eh, no hace falta ni siquiera que pongáis un correo aquí real, eh Yo me voy a poner, mira, por ejemplo, este correo no existe, eh Bueno, y si existe, no es mío Señorespectro.com No existe O por lo menos, como digo, mío no es Vale, pero simplemente es para que rellenéis algo Para que yo pueda tener las respuestas separadas Y a partir de aquí, empezamos con el primero, ¿vale? El premio Gareth Bale a jugador revelación Eh, los nombres de los premios ya los elegimos en su momento De todas formas, os lo cuento Los nombres de los premios son casi todos relacionados con los ganadores del año pasado Son prácticamente todos relacionados con los ganadores del año pasado Y los que son premios nuevos, pues, los hemos ido improvisando Eh, bueno, pues eso El premio Gareth Bale a jugador revelación Aquí os aparecen los cuatro nominados Golovín, Gerard Moreno, Marcosense y Pedro González Y si bajáis, ¿vale? Os van a aparecer estas imágenes con las estadísticas, con los datos De cada uno de estos jugadores, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que veáis, oye, eh, recuerdo que Golovín fue la hostia Pero, mmm, en comparación con Gerard Moreno, ¿cómo fue? Pues mira, pues tienes aquí los nombres de Golovín Y tienes debajo los de Gerard Moreno Y tienes los de Marcosensio Y tienes los de Pedro González, ¿vale? Que son los cuatro jugadores Y, bueno, ya con esto, pues simplemente votar Uno, dos, tres y cuatro Si votas dos en la misma, te dice que no puedes Eh, si dejas alguna sin votar Y le das a Siguiente Eh, te va a decir que no puedes De hecho, si lo pones así Bueno, es que déntelo por aquí, vaya En esta pregunta debes introducir una respuesta por filas Las filas son las que vienen así Y las columnas las que vienen así, ¿vale? Filas en horizontal Columnas en vertical ¿Ok? ¿Sí? Venga Pues, eh, bueno, aquí ya votáis lo que queráis Yo, por ejemplo Mira, no voy a votar No voy a deciros cuál sería mi votación, ¿vale? Para no condicionar nada Simplemente voy a ir votando así En... En... Así Y ya está En diagonal, joder En diagonal Vale Siguiente premio Jugador de excepción Premio Luka Jovic Vale, pues aquí tenemos también a los nominados Tenemos a Sufati Tenemos a Moraes Por supuesto, el gran Moraes Tenemos a Matais Elid Y tenemos a Rafael Varane ¿Vale? Estos son los nominados Ya cada uno de vosotros Pues se para aquí a verlo un poco Y dice Oye, pues este, este y el otro Vale, pues Y vota lo que le dé la gana, ¿no? Como digo Aquí viene todo muy claro El primero Seis puntos El segundo Cuatro puntos El tercero Tres puntos Está todo muy, muy claro Para que entendáis Esto cómo funciona a la perfección Por supuesto No os lo he dicho Pero tendréis el link a esto En la descripción de este vídeo Evidentemente Quizá lo pongo también en un comentario fijado Eh... Siguiente premio, ¿vale? El mejor suplente El premio Rodrigo Gómez Nominados Tenemos a Mayron Boadú A Rafael Hendrix A Rodrigo Gómez Y a Tyler Carpenter ¿Vale? Son los nominados para esto ¿De dónde he sacado los nominados? Os preguntaréis Vale, los nominados Los llevo avisando desde hace un mes o dos meses En el canal de Discord Si no lo sabíais Entrad al canal de Discord También lo tenéis en la descripción Ahí es donde vosotros me habéis puesto los jugadores Eh... Que debían estar nominados a estos premios ¿Vale? Que esto Algunos los he puesto yo Para rellenar Pero la mayoría los he sacado de ahí ¿Vale? Así que os recomiendo Para la próxima vez Estar en el canal de Discord Y estar Estad atentos a A todo lo que voy anunciando por ahí Porque Después Pues tiene Tiene su repercusión ¿No? En todo Vale, vamos a contestar a esta Vale Y simplemente pues os voy a ir enseñando Todos los nominados Y os voy a enseñar Cómo se rellena esto Que es muy fácil Premio a mejor contenedor Nos tenemos a Tessier Tenemos a Billy Rogers Tessier Tessier jugó poco Pero bueno Es lo que salió Y tenemos a Eden Rockes Ojo a Eden Rockes Un Un grande Eh... Podría haber puesto más Podría haber puesto más Pero bueno Vosotros no me nomináis Esto en más Pues Esos son los que Los que tenemos Premio a mejor Rigen El premio a Connor White Y bueno Pues nominados Evidentemente Muchos del modo carrera Rigen ¿No? Tenemos a Jacobs Tenemos a Benjamin Birch ¿Por qué hay algunos que tienen el muñequito Y otros que no? Vale Los que tienen el muñequito Son los que están nominados también Al once del año ¿Vale? Por eso tienen el muñequito Eh... Porque... Porque si no era mucha paliza Hacerlo para todos ¿Sabes? Era mucha paliza Y simplemente De hecho Los jugadores que están nominados Al once del año Bueno Ahí podéis ver todos Mira En esta categoría Por ejemplo Son seis Hay que votar un sexto El sexto no tiene puntuación Pero hay que ponerlo así Tío Hay que ponerlo así Porque era más cómodo hacerlo así Que de otra forma Eh... De hecho Esa otra forma Puede que la enseñadora Vale Eh... ¿Premio Kilian en mapea El mejor fichaje? Eh... Sí Carlos Soler Erling Holland Gerard Moreno Y Pedro González Hay jugadores que están nominados A más de una categoría Y que pueden ganar más de un premio Sí Sí Puede pasar Puede pasar que Gerard Moreno sea el mejor fichaje Y además sea jugador de revelación Puede pasar Puede pasar Perfectamente puede pasar ¿Premio peor fichaje? Ansu Fati Morales Y Matais Eli ¿Vale? Ahí tenéis a los tres Votáis como os dé la gana Y Para adelante Seguimos con la mejor venta El premio Isco Larcom Dari Carvajal Marco Asensio Rodrigo Astos Sofian Diop Y Eh... Jansen Jansen La T no sé de qué es Jansen Jansen ¿Vale? Sabéis quién es este Es el rillen de Manuel Neuer ¿Vale? Por si alguno se pierde Jansen es el rillen de Manuel Neuer De hecho Simplemente mirando aquí Que no jugó ni un solo partido Ya os tiene que sonar Continuamos con el Premio Sasuolo Al mayor rival En este Vale En este premio En los premios de los rivales No hay estadísticas Porque yo no sé No tengo contadas Cuantas veces me he enfrentado Al Atlético de Madrid Y no me iba a poner a revisar Las seis series A ver cuántas veces me he enfrentado Al Atlético de Madrid ¿Vale? Como eso no iba a hacerlo Pues eh... Cuando digo Atlético de Madrid Digo cualquiera de los cinco ¿No? Como eso no iba a hacerlo Pues simplemente Os pongo así los cinco Y Ya está Y ya aquí Pues tiráis de En los otros Bueno tenéis las estadísticas Para comparar y tal Aquí podéis tirar más Del recuerdo ¿No? De las sensaciones ¿No? Esas sensaciones Que tanto le gusta Al aficionado culé Pues podéis tirar un poco De las sensaciones ¿No? De las sensaciones Que os transmitan Estos rivales En este caso Los jugadores rivales Pues viene a ser lo mismo No tengo contadas Cuantas veces me he enfrentado A Joao Félix Pero Joao Félix Ha tocado bastante los huevos ¿Vale? Así que nada Eh... Cuando digo Joao Félix Digo Diaby Blaovic Jovic Martín Odean ¿No? Y esta también De portero rival ¿Vale? Hay de equipo rival Jugador rival Y portero rival ¿Vale? Son estas tres Las que Tenemos Y bueno pues Básicamente aquí Votaciones de sensaciones Tenemos aquí después otra En las que No hay votaciones ¿Vale? ¿Por qué? Porque son premios Que van Con un dato Con un número Son premios Numéricos ¿Vale? Y estadísticos No son No son de sensaciones ¿Vale? Y como no son de sensaciones Pues evidentemente No tiene votaciones El portero más inmatido Pues es el que más portería Sin batida tiene El defensa más inmatido El defensa que más portería Sin batida tiene El máximo asistente Pues el que más asistencia Se ha dado Y el máximo goleador El que más goles ha marcado Esto es lo que es ¿Vale? Aquí no hay sensaciones Ni hay nada No puedes votar A Luka Jovic Como máximo goleador De este año Si no ha sido El que más goles ha marcado ¿Vale? Entonces aquí No hay votaciones Pero si os los he escrito ¿Vale? Para que veáis que También tenemos estos premios ¿Vale? Tenemos estos premios Pero como digo No son premios A los que se pueden votar Pasamos a lo siguiente A ver El peor portero El peor portero Estos ya son De rivales Solo son los tres anteriores ¿Vale? Aquí ya Volvemos a hablar De jugadores Nuestros propios Y aquí lo tenemos Coen, Castells, Egea, Looney y tal Bueno pues Pues estos son los cuatro Los cuatro nominados A peor portero Es curioso que Castells Por ejemplo Este nominado a Mejor portero Rival Y a la misma vez Como peor portero nuestro Pero es que Bueno pues así fueron Los rendimientos de Castells ¿No? Cuando lo encontramos En contra fue una locura Y a favor pues Tampoco paraba tanto De hecho se comía más de una Eh Bueno peor jugador El propio Harry Maguire De hecho el anterior ¿Cómo se llamaba el anterior? No me he fijado ¿Qué nombre tiene el premio anterior? A ver El premio Ven con Luca Bueno por Luca No sé si os recordáis Con Luca que Que es defensa central Y no se hizo de portero una vez Cuando jugaba en el Gobierno de Moscú Bueno aquí Nominados a peor jugador Moraes Longo Harry Maguire Y Rafael Varane Y aquí Aquí es diferente ¿Vale chicos? Es muy simple Aquí eran muchos Muchos nominados ¿Vale? Aquí no sé si son 11, 12 nominados ¿Vale? Entonces Aquí podéis bajar Este es el premio A la mejor temporada individual ¿Vale? El premio Harry Kane A la mejor temporada individual Por aquí podéis bajar Ver las estadísticas De cada jugador Hay cosas increíbles Por ejemplo Tenemos una de De Rashford Que no os quiero condicionar Los votos Pero hay una temporada De Rashford Con 51 goles Y 26 asistencias En 57 partidos Hablamos de 77 goles Hablamos de 77 goles ¿Vale? Aquí tenéis muchísimo Donde elegir Y entonces aquí No os iba a hacer votar Del 1 al 11 Cuando del 6 al 11 No tenían valor Entonces Aquí simplemente Pues tenemos una lista ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5 Es exactamente lo mismo Pero en lugar de ir Con unas columnas Votando Las casillas Aquí pues vas Eliges así ¿No? Por ejemplo Es que mira la temporada Esa de Rashford No os quiero condicionar los votos Pero a mí esa temporada De Rashford Me parece una Una absoluta locura El resto no lo estoy mirando El resto estoy poniendo No, Rashford dos veces No Claro, tampoco me pongo El Rashford el 1 y el 4 ¿Vale? Por favor Aquí Seamos coherentes ¿Vale? De Haulán por ejemplo Hay varias temporadas ¿Por qué? Porque básicamente elegí Para este premio He elegido los jugadores Que han llegado A un gol producido Por partido Han llegado O han estado muy cerca Porque creo de Valverde Pongo una temporada La que se queda en 0,98 Pero bueno Es que siendo centrocampista 0,98 es una locura ¿Vale? Pero más o menos He puesto siempre Jugadores que superen El gol producido Por partido ¿Vale? Y aquí podéis ver Los datos de todos Y oye Que veis que La temporada De Nacho Mercado Esta última Ha sido la hostia Ha sido la hostia Es que realmente Ha sido la hostia La de todos Son todas muy buenas Si no no estarían aquí Y ya lo elegís Como os dé la gana Vale Pues esta votación Por ejemplo Ni la estoy mirando Esta votación Que yo estoy haciendo Ahora mismo No va a ser válida No vale para el recuento Simplemente para que veáis Como se rellena Que es muy simple Y para que veamos Los candidatos que hay Vale La mejor temporada Como club El premio Wolfsburgo Un grande Wolfsburgo Aquí también hay Varios nominados Aquí hay hasta 7 Y bueno Básicamente Pues la tercera temporada Con el Barça A ver Tercera temporada Con el Barça Con el Barça Solo hicimos una Pero era Tercera temporada De modo carrera Porque llevábamos dos Con el Mónaco Y nos fuimos al Barça Por si alguno Se pierde aquí Barcelona temporada 3 Pero del Barça Solo hicimos una ¿Vale? Es la única La segunda temporada De Mónaco Del Madrid Hay varias Porque hemos hecho muchas Y la última de Ríos También candidata A ser la mejor temporada Como club Aquí Vamos a hacer así Simplemente Y para adelante ¿Qué nos queda? Nos quedan pocos Son 22 Y vamos por el 20 Premio al mejor mercado El premio Florentino Pérez Al mejor mercado De traspasos Tenemos 5 nominados Y por aquí Lo podéis ver ¿Vale? Barcelona La V es evidentemente De mercado de verano La I es de mercado de invierno De todas formas Mercado de invierno Solo hay una Y bueno Aquí algunos datos Que he puesto Pues los fichajes Que hemos hecho Por qué cantidad Las ventas Por qué cantidad También Cambios en el once titular Con esos fichajes Y el fichaje más caro Y la venta más cara ¿Vale? Eso con todos Este mercado de invierno Del Barça Está nominado Porque vendimos Por valor de 470 millones De euros Y me parecía que Oye Pues Tenía que ser Tenía que aparecer aquí El mercado del Mónaco Por supuesto Que es Que es una de las principales Razones por las que Hemos hecho este premio Cambiamos el once titular Completo En un En un verano El del Madrid De la segunda temporada Nos fichamos a Mbappé y Holland Bueno Hay varias opciones por ahí Las votaciones Evidentemente No voy a calentarme aquí Haciéndolas Votamos así simplemente Y nos vamos al siguiente Estamos a punto de terminar El premio al jugador favorito El premio Borja Mayoral Al jugador favorito Este es un premio En el que yo he puesto A mi jugador favorito De cada serie ¿Vale? Y ya está Y vosotros vais a votar De estos jugadores Que son Para mí Los favoritos de cada serie ¿Cuál es el que más os ha gustado? ¿Vale? Tenemos a Dani Jellert De Rien 2 Tenemos al exfósito De Leibar A Gerard Moreno Del Monaco Memphis Depay Del Barça Mason Greenwood Del Manchester United Y a Vinicius Junior Del Real Madrid Y la última Es el jugador De la afición Aquí Bueno Pues son jugadores Que vosotros habéis Elegido Como jugadores de la afición Y que son Billy Rogers Son Carlos Soler Y son Thibaut Courtois Bueno Pues lo mismo Votáis lo que os dé la gana Y chicos Con esto Estaría terminado Le dais a enviar Podéis coger una copia En vuestro correo ¿Vale? Si le dais aquí Simplemente os va a mandar Una copia A vuestro correo Le dais a enviar Y con esto Tendríais vuestras votaciones Listas de la gala espectral 2022 De esta categoría La categoría De premios individuales Del modo carrera Habrá más Haré un vídeo Durante toda esta semana Un vídeo de cada categoría Explicándoos Cómo votar Aunque ya Os lo he explicado Y es muy sencillo Muy fácil Y por supuesto Enseñándoos el resto De nominados Aquí evidentemente Pues bueno Solo hemos visto Bueno imágenes Con las estadísticas De los jugadores Y tal Que esto me ha llevado Muchísimo tiempo De verdad Esto pensáis que es así No, no, no Esto no es así Esto han sido horas Y horas y horas Esto han sido muchísimas horas De preparación Y de todo Y mañana Veremos Modo carrera Pero veremos Clips Veremos clips Y ese vídeo Va a estar más entretenido Porque vamos a ver Bastantes clips De lo que ha sido Modo carrera Y ahí Bueno pues también Con sus votaciones Y con todo Y así todos los días Hasta llegar al sábado Y ya está Y el domingo Pues Entrará a recta final Porque solo quedará Una semana Hasta ese Esa gala espectacular El 2022 Que espero De verdad Que sea la hostia Que nos guste mucho A todos los chicos Nos vemos Mañana con más Chau Game over Chau 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 ¡Suscríbete al canal!